Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de otro libro, en este caso es El Principito de Antoine de Saint-Exupery, con las acuarelas originales del autor, en este caso es de la editorial Salamandra. Bueno, no tiene contracubierta, por así decirlo, es así por atrás, lo compré por 5,95€, que salió baratísimo la verdad, creo que todos sabéis de qué va, nos cuenta la historia de supuestamente Antoine de Saint-Exupery, que iba viajando en su avión particular, tiene un accidente en el desierto, y se encuentra con un pequeño principito, que viene de otro planeta y que le va conociendo mejor, cómo es, cómo han sido sus viajes, cómo ha llegado hasta el lugar en el que está, y cómo se ayudará mutuamente, enseñándole al principito varias anécdotas de su viaje, iremos aprendiendo cosas. A mí la verdad que según lo iba leyendo, yo creo que nunca lo había leído, si lo había leído había sido alguna vez de muy muy pequeño, porque no me acordaba, y según lo iba leyendo, la verdad es que sí, iba viendo que me iba gustando, pero tampoco me iba dando mucho más, pero es que según avanzaba el libro y se iba acercando el final, me iba encantando cada vez más, de hecho el final me dio bastante angustia, porque estos dos personajes se tienen que despedir, no dije ni por qué, ni cuándo, ni de qué forma, pero la verdad es que me dio muchísima pena, y quizás fue eso lo que más me gustó, el final del libro y cómo acaba, y ahí darte cuenta de realmente de todo lo que te ha enseñado el libro a través de sus páginas, ver también que los dibujos son maravillosos, y bueno, decir que es un libro que creo que tiene que leer todo el mundo y totalmente recomendable. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias.